Y minutos de pánico se vivieron en la avenida Néstor Gambetta, en Ventanilla. Una unidad de transporte público comenzó a arder en llamas cuando estaba en plena marcha. Pese a que la mitad del vehículo estaba siendo consumido por el fuego, los pasajeros lograron salir ilesos. La enorme humareda hacía pensar a muchos que la unidad iba a explotar, aunque llegaron los bomberos. Fue gracias a un camión cisterna del municipio que el siniestro pudo ser controlado a tiempo. Gracias.